Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras llamado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras de que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alégrate de mí No hay nada más que hablar Y hoy yo te di Ya tengo tú quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso compro que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alégrate de mí No hay nada más que no hay nada más que hablar 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 Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar